Y bueno, vamos al siguiente problema que me dice Encontrar la solución del sistema descrito por el enunciado Dos números que sumen 65 y tengan por producto 1050 Dos números, dos números cualesquiera Voy a decir que esos dos números son X y Y Me tienen que dar la suma 65 Y tengan por producto 1050 Entonces tenemos el producto X por Y son 1050 Ya habíamos realizado un problema muy similar a este Creo que hace tres problemas, pero vamos a resolverlo ¿Cómo se hace? Despejo una de las dos variables, la que yo quiera De cualquiera de las dos ecuaciones, también la que yo quiera Entonces a esta le voy a llamar 1 y a esta le voy a llamar 2 Entonces decimos que Despejando Despejando X en 1 Me quedaría como A ver, ¿Dónde está 1? Este es 1 Reescribo la expresión X más Y es igual a 65 Vamos a despejar la X Es decir, dejarla solita X Este Y que le está estorbando y está sumando Pasa Restando del otro lado 65 Menos Y Entonces ya tengo mi valor de X Ahora Este valor de X Lo voy a sustituir en la ecuación Donde no despeje la X Es decir, en la número 2 Entonces digo que Sustituyendo Sustituyendo X Tendría que X por Y X por Y Igual a 1050 Reescribo la expresión Y ahora sí Sustituyo la X Sería 65 Menos Y Que va a multiplicar A Y Es igual a 1050 Ahora 65 por Y Son 65Y Menos por más Son menos Y por Y Son Y cuadrada Igual a 1050 Dado que me quedó Un exponente cuadrático Esto es una ecuación De segundo grado Es decir, va a tener Dos posibles valores Y se va a tener que resolver Con la fórmula general Pero antes Voy a despejarlo Y voy a igualarlo Todo a cero Para que podamos Realizarlo sin ningún problema Entonces Esta menos Y Que está restando La paso de este lado Sumando Esto es igual Al Y cuadrada Que está restando Lo paso sumando 65Y Que está sumando Lo voy a pasar Restando de este lado Menos 65Y Más Y el 1050 Que estaba ahí No lo muevo No lo toco Ni le cambio el signo Lo dejo ahí ¿Verdad? Y dado que no dejé Nada del otro lado Pues está igualado A cero Entonces Ahora sí Mediante la fórmula general Resuelvo Esta ecuación De segundo grado Con una incógnita Y me quedaría Como Pero primero Recordemos la ecuación general Menos B Más menos Raíz cuadrada De B cuadrada Menos 4AC Entre 2A Donde A es igual a 1 B es igual a menos 65 Y C es igual a 1050 Entonces vamos a sustituirlo Esto es igual a menos B Que en este caso es menos 65 Menos el de la regla Menos el 65 Más menos Raíz cuadrada De Menos 65 Al cuadrado Menos 4 Que va a multiplicar A que es 1 Por C Que es 1050 Entre 2A Que A Es 1 ¿Verdad? Esto es igual a Menos por menos Me va a dar más 65 Más menos Raíz cuadrada De 65 al cuadrado ¿Cuánto es? No lo sé Vamos a hacerlo 65 por 65 5 por 5 Son 25 6 por 5 Son 32 Son 32 6 por 5 Son 30 6 por 6 Son 36 Son 39 Entonces esto sería 5 2 12 4 4225 Entonces recuerden Que el signo menos También se eleva al cuadrado Menos por menos Es más 4225 Menos 4 por 1 Son 4 Son 4 4 por 1050 4 por 1000 Son 4000 4 por 50 Son 200 Son 4200 ¿Verdad? 4200 Entre 2 Por 1 Son 2 Esto es igual a Más 65 Más 65 Más menos La raíz cuadrada De 4225 Menos 4200 Son 25 Son 25 Solamente 25 Entre 2 Entonces Esto es igual a 65 Más menos La raíz cuadrada De 25 5 por 5 5 por 5 Son 25 ¿Verdad? Entre 2 Decimos entonces Que Y1 Es igual a 65 Más 5 Entre 2 Y2 Es igual a 65 Menos 5 Entre 2 65 Más 5 Son 70 Entre 2 70 Entre 2 Son 35 65 Menos 5 Son 60 Entre 2 60 Entre 2 Son 30 Por lo tanto Los valores De este problema Y del resultado De este problema Serían 35 35 Y 30 Recuerden Que si ustedes Despejan Y En cualquiera De los otros En cualquiera De las ecuaciones Es decir Si toman La otra variable Y hacen exactamente Lo mismo Les va a dar Lo mismo Salvo que Van a ser X1 Y X2 ¿Por qué? Porque una vez más Repito Esto no tiene Coeficientes No posee Coeficientes Mi ecuación Por lo tanto Me va a dar Lo mismo ¿No? Es más Vamos a Vamos a verlo Rápidamente No vamos a Plantearlo Rápidamente Para que veamos Que da Lo mismo En efecto Da lo mismo Entonces Digo que Me quedaría Despejando X No Voy a despejar Y ¿Verdad? Despejando Y Sería X Más Y Igual a 65 Y es igual a 65 Menos X ¿Verdad? Ahí está Ahora sustituyéndolo En esta ecuación Me quedaría Sustituyendo Y Me quedaría Que es X Por 65 Menos X Igual a 1050 X Por 65 Son 65X Menos X Por X Son X Cuadrada Igual a 1050 Despejando Me quedaría Como X Cuadrada Menos 65X Más 1050 Igual a 0 Y si nos damos cuenta Esto es exactamente La misma ecuación Que hicimos Con Y Por lo tanto Esto también Sustituyéndolo Me va a dar 30 y 35 Por lo tanto Los resultados son 35 y 30 Aunque esto parezca 80 Pero es un 30 ¿Verdad? 35 y 30 Y bueno Vamos al siguiente Problema Que es el Número 33 Y me dice Determinar la ecuación Cuadrática Cuya solución Es posible Se pueden representar Gráficamente En la recta real Como Y me dan Esta recta real Bueno Primero que nada Debemos darnos cuenta Que La numeración De la recta Va de 2 en 2 ¿Verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Por lo tanto Podemos asumir Y Decir Que Dado Que es una recta Real Podemos obtener Los números medios Que hay entre Cada uno de estos puntos De 4 a 6 ¿Cuál es el punto medio? Pues 5 De menos 12 a menos 10 El punto medio Es menos 11 Por lo tanto Ya tengo Los valores De la ecuación Cuadrática Que me dice Que es X1 igual a Menos 11 Y X2 igual a 5 O X1 igual a 5 Y X2 igual a Menos 11 Realmente no importa ¿Verdad? Entonces Vamos a obtener La ecuación Cuadrática O la ecuación General Dados Estos dos valores O raíces De X Vamos a recordar Rápidamente Que es una raíz O que es un valor De X Una raíz O un valor De X Es aquel Que satisface La ecuación Si nosotros Tenemos una ecuación Cuadrática X cuadrada Más 12 X Más 1 Igual a 0 X Va a tomar Dos valores X1 Y X2 ¿Verdad? Si nosotros Tenemos una ecuación Cúbica X Va a tener Tres valores ¿Verdad? Va a tener Tres valores Por lo tanto Nosotros Podemos saber Ya de De entrada Que porque son Dos valores Me va a dar Una ecuación Cuadrática Ahora Vamos a utilizar Un concepto Muy útil De esto ¿Verdad? Si nosotros Tenemos una ecuación Cuadrática Cualquiera X cuadrada Más 12X Más 1 Igual a 0 La manera De poder resolver Una ecuación De segundo grado Es mediante La fórmula general Pero no solamente Mediante la fórmula general ¿Por qué? Yo también lo puedo resolver De la siguiente manera Yo puedo decir Que X cuadrada Más 12X Más 1 Se puede factorizar Como Trinomio de la forma X cuadrada Más BX Más C Es decir Abro dos factores La variable en cuestión La reparto Primero pongo el primer signo Más por más Es más Dos números que multiplicados Me den 1 Y sumados Me den 2 1 Y 1 Esto es igual a 0 X más 1 1 por 1 Es 1 1 más 1 Son 2 Entonces Está factorizado Y tengo Dos factores Que También se pueden convertir En los dos valores O raíces de X ¿Cómo? Agarramos el primer factor Y lo igualamos a 0 X más 1 Es igual a 0 Despejamos X Y tendríamos que X es igual A menos 1 Entonces Agarramos el otro factor Y lo igualamos a 0 X más 1 Es igual a 0 X es igual a Menos 1 Por lo tanto Los valores O raíces de X Son Menos 1 Y menos 1 Dado Ya conociendo esto Ya vimos esto Podemos hacer exactamente Lo mismo Pero Con los valores Que me está dando El problema Vamos a hacerlo De manera inversa ¿Verdad? Entonces Primero que nada Me dice que tengo X1 Igual a Menos 11 Y X2 Igual a 5 Por lo tanto Igualándolos a 0 Tendría que X Más 11 Es igual a 0 De esta raíz Del primer valor Que me están dando Que es el de aquí Ahora con el otro valor Sería X menos 5 Igual a 0 Ahí está Ahora Estos los utilizo Como factores De la ecuación Sería X más 11 Que multiplica A X menos 5 Igual a 0 Y ya nada más Resolviendo Esta multiplicación De polinomio Por polinomio Vamos a obtener La ecuación general Decimos X por X Es X cuadrada Más por menos Es menos X por 5 Son 5X Más por más Son más 11X 11 por X Son 11X Más por menos Son menos 11 por 5 Son 55 Igualado a 0 Reduciendo términos Semejantes Tendríamos que X cuadrada 11 menos 5 Son 6X Menos 55 Igual a 0 Por lo tanto Esta es la ecuación General De este problema Vamos a ver Si está De esta manera Si está de esa manera No sé cuál es el resultado Pero si está de esa manera Y este sería el resultado De ese problema De este problema No sé si está de esa manera No sé si está de esa manera